Le decía usted que ya se cumplió una semana del triple homicidio, ¿sí? De los padres Joaquín, Javier y de Pedro Liguía, allá en Cerrocaue. Ha pasado una semana y del autor, nada. Del triple homicidio, absolutamente nada. ¿Desapareció en la sierra? ¿Quién lo está protegiendo? Pues su misma banda, su misma banda. Yo le aprecio mucho que haya sido tan generoso de aceptar nuestra llamada. Al vicario general de la diócesis de la traumara, ¿sí? El padre Héctor Fernando Martínez Espinoza, que me da mucho gusto hablar con usted. Lástima que sea el tema de la muerte y de la impunidad. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por volver a contactarme en lo que le pueda servir. ¿Qué novedades hay, padre? ¿Qué les han dicho? Bueno, la verdad nos dedicamos a llorar estos tres días porque finalmente llorar fortalece y acompañar a la gente. Yo estuve todo este tiempo en Cerrocaue y ahí no hay enlaces. Entonces pudimos dedicarnos a lo que tenemos que estar, que es acompañar a la gente. Bailamos, preparamos la misa, los rezos y escuchar mucho, escuchar. Tuve una entrevista con el director de seguridad de la gobernadora, que fue muy buena, nos sirvió mucho. Después hablamos con la compañía de Jesús para establecer lo que sigue. Y bueno, nos hallaron acuerdos también con Maru para fijar la cita en donde presentaremos esta agenda, este diálogo social que queremos hacer, pues para que se nos escuche y buscar que quizá Maru haga algunos ajustes en torno a la atención a las comunidades indígenas en algunas de sus secretarías. Particularmente nos interesa la de indígenas, la de pueblos originarios y la de protección a la mujer, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, por situaciones que tenemos muy presentes, de violencia intrafamiliar, de violencia laboral a mujeres indígenas. Entonces queremos que esto forme parte de ese diálogo con ella. Lo teníamos mañana, pero falleció el obispo de emérito de Juárez, que es de León, y tanto el arzobispo de Chihuahua como el obispo de Juárez salieron a León a los funerales. Y entonces íbamos a tener una reunión nosotros para hacer nuestro aporte al sínodo que está preparando el Papa Francisco. Se suspendió la reunión, que incluso originalmente iba a ser aquí en Sisogichi, aquí en la sierra, en mi parroquia, y ahora se fijó para el 7 de julio, donde nos encontraremos con Maru para el señor obispo y yo dialogar y presentarle también los aportes que nos dé la compañía de Jesús en tanto que ellos tienen propuestas de reconstrucción del tejido social de muchísimo valor por la experiencia que ellos tienen en el mundo, en situaciones muy parecidas y que han sido exitosas y que se buscará implementar aquí en la sierra. Nosotros estamos abocados, Joaquín, a ser fieles al futuro, porque no podemos estar siempre viendo al pasado, aunque sea tan reciente y lleno de sangre y de dolor. Tenemos que apostar al futuro. Jesús nos pidió eso. La iglesia no es iglesia de Jesús por ser fiel al pasado, es por ser fiel al futuro. Y hoy el futuro nos pide esa fidelidad que tiene que pasar por esta reconstrucción del tejido social. Ya lloramos, ya nos abrazamos, ya nos consolamos. Ahora, pa'lante. Bien, ya enterraron a los muertos, pero sí, los cuerpos están enterrados, pero los recuerdos nunca se entierran, Padre, ¿no? No, sí, por supuesto. La memoria de Jesús y la memoria de ellos como mártires y del señor Pedro nos van a acompañar toda mi vida. Entonces, desde esa memoria es que queremos seguir con la exigencia de justicia. Nos duele muchísimo, obviamente, que no se haya encontrado los responsables. Y cuando oigo que le llaman el triple homicida, me parece una aronía. No sé qué calificativo hay para llamarle a él no triple homicida. O sea, está el turista, están los tres desaparecidos de Zacatecas, están los que asesinó por la madrugada de ese mismo día. O sea, no, aquí yo creo que no caben en la palabra presunto. O sea, es él. ¿Verdad? Entonces no son, no es desconocida. Es que no sé qué palabra hay un psicópata o qué palabra hay para definir a alguien que tenía daños. No es un psicópata, Padre, porque los psicópatas son enfermos, padecen una enfermedad. Y la enfermedad es un excluyente de responsabilidad, Padre. Aquí no hay ningún excluyente. No, yo le pido que no caigamos en eso porque, como dicen, es que estaba loco. No, 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 no. Es un homicida, no un enfermo, Padre. ¿Está de acuerdo? Pero no encontré de pronto la palabra, Joaquín, para designar una persona que tiene decenas de muertos en su haber. Pues el multi-homicida, Padre. Perfecto. Por decir algo. Digo, si yo no quiero etiquetar, yo lo llamo el asesino, ¿sí? ¿De cuántos? Pues que yo sepa de tres el lunes pasado. Y no sé de cuántos más. Pero, oiga, hoy el presidente López Obrador dijo que el Papa Francisco fue el único integrante de la Iglesia Católica que entendió que el uso de la fuerza no resuelve los problemas sociales. O sea, los asesinatos de los padres Joaquín Javier y de Pedro Elguía. ¿Tiene algún comentario? Bueno, obviamente nosotros nos hemos encontrado en esta situación en medio de una polarización. Cualquier cosa que se diga se va hacia un bando, hacia el otro y se jalonea. Si se pronuncia el padre Javier y dice que ya no nos alcanzaron los abrazos para cubrir los balazos, se tiende como que eso es no exigirle a Maru su responsabilidad. O si se le exige a Maru, entonces decimos que estamos obviando a toda la situación nacional y a la estrategia oficial de seguridad. Pero finalmente eso no es nuestro interés, es tratar de construir incluso en medio de la polarización, que también es violencia, porque nosotros no queremos debatir, queremos conversar. El debatir siempre lleva a que una de las partes tienen la razón, el conversar es ir tejiendo la verdad juntos. Y entonces el Papa Francisco ha insistido mucho en eso. No, yo creo que estamos muy en la línea del Papa Francisco. Como Iglesia de Tarahumana, nosotros nos adelantamos en mucho a la orientación, a la inspiración del Papa Francisco. Nos sentimos muy en sintonía con él en la pastoral social, en la pastoral de anuncio del Evangelio, en el acompañamiento a los pueblos indígenas. Para nosotros su documento, Querida Amazonía, aunque muchas cosas ya las vivíamos aquí, es profundamente inspirador. Entonces yo creo que no se trata ahora de usar la figura del Papa para seguir en la polarización como se pretende. Se trata, al contrario, de que obras son amores, por lo tanto lo que nos tiene que unir no es el debate, es la conversación. Y la conversación siempre son acciones que van tejiendo la verdad. Sí, nos guía el esplendor de Jesús, del Evangelio, de los derechos humanos. Pero finalmente se trata de que todos seamos artesanos de la paz. Y a eso estamos apostando. Y con la artesanía de la paz, crear la gran arquitectura de la paz. Aquí estamos acostumbrados a que los diseños los hagan aquellos que han estudiado arquitectura. Bueno, los artesanos de la paz, que son las comunidades indígenas, tienen mucho para poder aportar a que en el país haya una arquitectura de la paz que hoy no se ve por ningún lado. Eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo que sin ellos no se puede hacer nada a favor de ellos. Así es, exactamente. Y eso se lo vamos a decir mucho. Y tampoco sin la iglesia. O sea, querer implementar proyectos sociales en la Tarahumara, sin tomarnos en cuenta, sin lo que nos hemos quejado. O sea, ¿cómo es posible que se estaban haciendo muchas acciones que nosotros sabemos que ya no se pueden seguir realizando? O que se folclorice la cultura rarámuri como la ha hecho la COETI ahora. Cuando eso ya está superado, ya está el convenio 169, están los lineamientos de la UNESCO, ni los conocen. Donde se tiene que evitar la folclorización de los rarámuri porque eso sigue siendo utilización. O sea, pretender, por ejemplo, que sus danzas no tengan lo que en sí mismas son expresiones religiosas y volverlas a folclor es violencia para ellos porque los utilizan para recibir a un gobernador, las utilizan para cosas que están sacadas de su contexto. Los rarámuri no tienen folclor en el sentido comúnmente aceptado. Tienen identidad, su identidad religiosa, y ellos bailaron para ayudar a llevar a estos hombres al cielo, como lo hemos hablado, pero no como una expresión folclórica o sincrética. Eso es identidad. Entonces, eso se tiene que entender. No se puede hacer una muestra de danzas indígenas como si fueran el son de la negra o fueran la culebra, que son otros contextos. El jarabe tapatío, padre. Efectivamente, y lo hacen porque no entienden que hay que sentarse con quien tenemos las herramientas de la antropología cultural, del diálogo intercultural, para ayudarles en los diseños de sus programas. Nosotros no estamos pidiendo sino aquello que es necesario, la subsidiariedad que debe venir el Estado, por ejemplo, a nuestros internados. Yo le aseguro, voy a hacer algo muy atrevido, Joaquín. Si usted viniera a ver los internados que tiene en la iglesia, vería a las niñas más felices del mundo. En nutrición, en su felicidad, en su vestimenta tradicional, en el uso de su idioma. Eso no se valora. Y si va a los del Estado, va a ver en qué condiciones deprimentes se encuentran. Entonces, se trata no de comparar, se trata de esas experiencias que a nosotros nos han ayudado mucho a forjar esta humanidad. Y que las indígenas nos busquen como, porque somos parte de su familia, eso lo podemos aportar a ellos. Y pareciera que están como en competencia. No es que, padre, estoy hablando con el vicario general de la diócesis, Tarahumara, sí, el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa. ¿Sabes qué, padre? Los programas de gobierno siempre han tenido un fallo. Jamás han hecho nada por la felicidad. Es algo que para ellos no existe en sus programas. Mire, Joaquín, vienen a traer consultas sobre reformas constitucionales con muy buena intención. O sobre proyectos. Con un vocabulario absolutamente hasta difícil de entender para nosotros. Cuando sería tan fácil preguntar a los rarámuri qué les hace felices, qué les pone tristes. De la respuesta a esas dos preguntas, tendrían para un programa de gobierno. No necesitan traerlo de fuera. Las comunidades son capaces de decirles, esto nos va a ayudar, esto no nos ayuda. Así de sencillo y así de complejo. Pero ese es el camino. Así es, tienes razón, padre. En fin, seguiremos hablando, padre, vicario general de la Tarahumara, porque no vamos a dejar ese tema, padre, hasta que caiga el asesino. Y que se haga justicia y que no vaya a parecer muerto ni resulta que luego desapareció o que está ilocalizable, como dicen. Vamos a seguir, padre, porque esto es de todos. Si lo dejamos, lo van a dejar, padre. Sin ustedes no hubiera sido posible toda esta cobertura. Hubo cosas importantes, como haber logrado el pronunciamiento del Papa Francisco. Pero sin el eco de ustedes, pues hubiera sido imposible. Y por eso es el que nosotros queremos aprovechar esto para que no haya sido la noticia de que hayan muerto dos sacerdotes, lo principal. Sino que eso ocurre todos los días y ha ocurrido por muchísimo tiempo. Hoy nos tocó a nosotros, pero tampoco antes de eso se había matado a un guía de turistas. No había nadie abocado al turismo que hubiera sufrido una agresión así. Bueno, estamos llegando ahora a esto. Y entonces, solamente indicar que nosotros hemos buscado desde muchas administraciones el que estos problemas se atiendan. Y hemos sido, como dice el Evangelio, una voz que clama en el desierto. En fin, padre, le mando un abrazo desde aquí. Y créeme que me da mucho gusto oírlo. Y seguiremos en contacto. Le mando un abrazo. Le agradezco muchísimo, Joaquín. Gracias por la oportunidad, por escucharnos con el corazón, ¿verdad? Que eso es lo que se necesita también de parte del gobierno. Los gobiernos no tienen corazón, padre. Son gobiernos. Buen día. En fin. Buen día, padre. Sí, es el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de la Tarahumara. ¿Quién los conoce? ¿Quién los conocía? Eran los padres Joaquín y Javier. ¿Quién los conoce? Son los sacerdotes que misionan en aquellas tierras de nuestro país, dejadas. Dejadas de la mano de todos. Gracias.